¡Gracias! 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 Bien, esta es la ceremonia que se está produciendo en este momento y estamos informando con nuestra compañera Gémenis en vivo desde la Plaza San Martín. Regresamos a estudios. Vamos a conversar hasta ahora, estamos 8 y 39, es la hora en todo el Perú. Está con nosotros el constitucionalista Gustavo Gutiérrez. En la Comisión de Constitución se entra a algunos temas de mayor debate, más espinosos. Por ejemplo, este asunto que basó a Comisión, que es este tema de financiamiento ilegal de partidos, constituye o no constituye delito, se tipifica o no, es lavado o no es lavado, se baja o no se baja. El tema de alternancia y paridad. Y el otro asunto que tiene que ver con inmunidad. Y la propuesta que acaba de hacer el parlamentario Tubino, en un esfuerzo por mantener el tema de la inmunidad y su tratamiento y el tema de levantamiento en circunstancias establecidas en la Constitución, en manos del Congreso, a diferencia del Ejecutivo, que por supuesto quiere sacarlo del Congreso y ponerlo en manos del Poder Judicial. Sobre eso vamos a conversar. Qué gusto saludarle, doctor Gutiérrez. Mucho gusto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cuál es su opinión sobre ese tema? Bueno, yo me siento preocupado. Le he cursado una carta al presidente de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional, en vista de la manera como se está llevando a cabo este proceso de reforma. Es un proceso de reforma totalmente contraproducente, preocupante, porque se está llevando de una manera a jalada de los caballos. Fíjate, mira el fracaso que tienen las reformas. Hace un año cambiamos el modelo de la Junta Nacional de Justicia. No se puede elegir a uno, ya va a llegar el año. Y ahora el fracaso del Consejo de Reforma para el Poder Judicial, para el Sistema de Justicia, donde por esa manera de querer hacer las cosas, es de que se ha constituido una comisión totalmente irregular, porque no puede el Tribunal Constitucional integrar e iniciar un proceso de un poder independiente, y menos el presidente de la República puede presidir la reforma del Sistema de Justicia cuando hablamos de poderes autónomos. Es una ley, ¿no? Es una ley, evidentemente. Es una ley que la dio el Congreso. Es creación del Consejo para la Reforma de Justicia. Es una ley que la dio el Congreso, como se le pretende llevar también con esta reforma constitucional. O la das o te cierro. Entonces el Congreso termina siendo una comparsa de un proceso de recambio que al final está afectando severamente la institucionalidad. Es gravísimo lo que está pasando con el Consejo de la Reforma de Justicia. Y me parece que eso va a seguir con el tema de la inmunidad, con el tema de las restricciones que se están dando a nivel constitucional, porque estamos legislando como si fuéramos un Estado policiaco. Estamos legislando como si todos fuéramos corruptos. Y ciertamente hay mucha corrupción y hay mucha inseguridad, pero eso no puede significar que nosotros cerremos la posibilidad de un proceso político donde debemos buscar que los mejores vayan a los poderes políticos, tengan las condiciones necesarias para ejercer correctamente su poder. O sea, desde su punto de vista que en el afán de buscar una lucha contra la corrupción estamos cayendo en excesos violatorios de derechos humanos, de normas constitucionales. Por supuesto. Y lo que ocurre, fíjate, por eso es que se habla que en los procesos de reforma constitucional siempre hay mecanismos de enfriamiento de pasiones. ¿Por qué? Porque evidentemente las coyunturas hacen que los políticos tengan mucha pasión para proponer un cambio. Pena de muerte, cerremos el Congreso, etc. Entonces, por eso el proceso político tiene que enfriar esa pasión para desarrollar una normativa racional y constitucionalmente válida. Bueno, usted ha puesto el ejemplo del Consejo para la Reforma de Justicia. Otros ejemplos en los que estamos exagerando, porque lo del Consejo está clarísimo. O sea, hay que decirlo bien, el ridículo que hemos hecho ahí lo deje claramente a partir de la decisión del Pleno que está tomando el Tribunal Constitucional. El Pleno del Tribunal le dice a su representante, en este caso al señor Blumen, oye, no puede seguir ahí porque lo que estamos haciendo es atentar contra una cuestión elemental nuestra que es, por supuesto, nuestro nivel de autonomía, ¿no? Que se puede ver violentado cuando finalmente hay alguien que quiera demandarnos por una acción que se tome en ese Consejo. En otros ejemplos de cómo... Eso que viene ocurriendo hoy puede ocurrir también el día de mañana, porque cuando uno hace una reforma no la hace para el momento, la hace para el futuro. En consecuencia, fíjate, nosotros tenemos una elección de 2021. Nosotros tenemos que pensar en elegir a los mejores, pero a los mejores que tengan capacidad para poder ejercer una función política. Por ejemplo, la función de control. Un parlamentario sin inmunidad, ¿usted cree que se va a atrever a cuestionar a una minera, a una petrolera que tiene un ejército de los mejores estudios de abogados? Pero nadie está quitando inmunidad. ¿Quién lo levanta? ¿Cómo se levanta? Por eso es que lo que pasa es que los poderes tienen que tener un grado de autonomía para poder ejercer su función, porque son asignaciones de prerrogativas temporales. Fíjate que un parlamentario debe ser congresista y al día siguiente es procesado. La inmunidad no prescribe el delito, es decir, no ha pasado nada. Es un peligro. Es solamente una protección temporal. Es un peligro que otro poder del Estado se involucre en el tema de la inmunidad parlamentaria. Eso no significa que, por ejemplo, no pueda ser... ¿Y es anticonstitucional? No, no, no. Si se reforma la Constitución ya no sería anticonstitucional. Por eso es que hay reforma constitucional. Pero fíjate, el hecho de que se procese un parlamentario, todos estamos de acuerdo. Debe procesarse un parlamentario. Los delitos de función debieran tener inmediatamente un procesamiento. ¿Sabe que, por ejemplo, se confunde mucho inmunidad con antejuicio? Entonces, muchos congresistas lo que cometen son delitos de función. Eso no está protegido por la inmunidad. En consecuencia, hay una mala lectura y dice, ah, no, se protege una inmunidad. O sea, falso. Lo que ocurre es que tenemos un proceso de antejuicio político... No, pero lo que ha servido... Está bien, eso es absolutamente claro. Pero lo que ha servido es que, por ejemplo, de manera concreta, con nombres que tenemos ahora, el general Donaire, el señor 3 o 4 Dipas, el señor Curdo, el señor Rosas, que han sido autoridades, ok, alcaldes, por ejemplo, han tenido y sabían bien, procesos, procedimientos, con sanciones en primera instancia, que estaba clarísimo que es probable que en segunda subida ha podido ratificar. Y entonces, lo que han dicho es, me voy al Congreso, porque en el Congreso voy a tener cinco años en donde, por supuesto, la ley no me va a rozar, pero ni con el pétalo de una rosa, valga la redundancia. Entonces, ahí está el problema de la aplicación, digamos, casi en el nivel de impunidad de esa inmunidad. Ahora, vayamos al caso Donaire. Fíjese, el caso Donaire es un proceso judicial que empieza hace 13 años. Sí. ¿Usted me puede decir que es justificable que un proceso judicial se demore 13 años? No, no. O sea, no debiéramos hacer una reforma para que los procesos judiciales no demoren 13 años, sino como en cualquier parte del mundo, no pasen de los cinco. Sí, sí, sí. En consecuencia, no es la responsabilidad en el ente que se le quiere asignar la autoridad para levantar la inmunidad, la primera responsabilidad en la demora de un caso. El caso Benicio Ríos, 15 años. 15 años de un proceso por colusión. Sí. Lo más absurdo que pueda haber. En el caso del levantamiento de la inmunidad, los señores, en este caso, en el caso de Donaire y de Benicio, no tenían inmunidad de proceso. Por eso es que se les pudo procesar hasta llevar a la condena. Y en la condena es donde quizás estos señores tomando el caso de no solamente que se ha fugado Moreno, que no tiene inmunidad, se ha fugado el mismo Toledo, que tampoco tiene inmunidad. Se ha fugado muchas personas. No, la fuga es responsable absoluta del gobierno. La fuga no tiene nada que ver con la inmunidad. Estamos claros. La fuga no tiene nada que ver con la inmunidad. Lo que tenemos que buscar en todo caso es mecanismo para poder cautelar a personas que están con una sentencia condenatoria en primera instancia de que no puedan salir del país, por ejemplo. Pero el hecho de eliminar una competencia, ¿para qué es la inmunidad? La inmunidad es para que a un congresista de negocio funciones no se les acuse por algún delito común. Mañana, por ejemplo, va el congresista Arana Tía María y se para frente a la manifestación porque se quiere llevar de manera arbitraria, prepotente, esta situación. Y se generan disturbios. El congresista puede ser sujeto a un proceso judicial por disturbios y eventualmente hasta ser condenado inmediatamente. Entonces, para eso es el mecanismo de la tutela de la inmunidad. Vamos a ver, porque tiene que haber una salida. Entonces, vamos a hablar sobre la salida. ¿Qué es lo que se tendría que hacer con este nivel de Congreso? Con este problema que en estos años lo hemos palpado, pues, ¿no? Después de la pausa. ¿Te parece? Correcto. Seguimos. Estamos como siempre atentos a lo que ocurra en esta zona de Arequipa y del Perú. A la espera que se mantenga como hasta ahora. El ejercicio constitucional de derecho a la defensa, en el marco, por supuesto, no violar otros derechos. Y la policía garantizando el orden. Cuando hay conflicto, ahí viene la situación. Y ojalá no se pueda dar niveles de violencia que nadie quiera. Estamos aquí en Estudios con Gustavo Gutiérrez, constitucionalista, hablando sobre todo de este punto respecto a inmunidad. Nos decía en pausa que este tema de la famosa inmunidad de proceso, más que un tema de inmunidad o de derecho que tienen los congresistas, es lo que se ha manejado hasta ahora un error del Poder Judicial. Explíquenos eso, por favor. Mire, hay dos cosas en la evolución de la inmunidad de proceso. Porque hay inmunidad de arresto y de proceso. Hasta el año 2006, la inmunidad de proceso era absoluta. Un congresista llegaba al Congreso y no podía iniciarse o continuarse un proceso. Ningún proceso. Nada. A partir del 2006 se hace una reforma y se dice, un momentito, solamente se le protege por aquellos delitos que se inicien desde que es congresista. Por lo tanto, si no se inició, cometió el delito antes de ser congresista, pero no se inició el juicio, está protegido. Entonces, eso ha dado como lugar, como hemos tenido una inmunidad dura desde los inicios de la República, ha dado lugar a que la interpretación de los operadores jurisdiccionales considere que el Congreso está protegido de todo. De todo. Y eso no es verdad. Porque la inmunidad es una institución que viene del derecho francés para proteger a un parlamentario por cualquier imputación de delito común. En consecuencia, si un alcalde llegó a ser congresista y cuando fue alcalde cometió algún tipo de delito, póngase un peculado, etc., no está protegido por la inmunidad. Esto debiera dar lugar a una interpretación del Tribunal Constitucional de la Corte Suprema. Porque eso es un delito... Y procesarlo directamente. Sí, porque es un delito de función. Sin pedir nada. Lo cometió en el caso de su función. Si usted ve la Constitución, el artículo 93 y el artículo 99 no establece ni precisa el contorno y la delimitación de la inmunidad. Eso se puede hacer a nivel legislativo. Porque todas las prerrogativas se leen en la actualidad de manera reducida. De manera mínima. Con ese razonamiento caen todos los procesos que está haciendo el Poder Judicial y la verdad que no sería gran... No tenía ninguna complicación de inmunidad. Si queremos reformar la inmunidad, también la podemos hacer. Porque podríamos finalmente eliminar la inmunidad de proceso. Como ocurre en Italia, como ocurre en España. ¿Y por qué interpretan mal el Poder Judicial? Y solamente mantenerlas de detención. Que sí creo que es necesario. Ahora bien, la propuesta de Vizcarra, por ejemplo, propone que sea de la Corte Suprema. ¿Sabe de dónde viene esta propuesta? De Chile. El único país que le da a la Corte Suprema la posibilidad de hacer ese control es la constitución de Pinochet. ¿Por qué? Porque Pinochet tenía la posibilidad de poder controlar la política a través de los órganos judiciales. O sea, lo que tenemos que hacer. Un parlamentario también tiene que controlar el Poder Judicial. Por eso es necesario preservar la autonomía. Sin que eso signifique que hagamos reformas. Dos. La segunda propuesta viene del modelo español. El Congreso tendría que determinar o emitir un pronunciamiento en un plazo máximo de 15 días. No hay por qué demorar. Así como un juicio no tiene por qué demora 10 años, el Congreso estaría obligado a pronunciarse en un plazo de 15 días. En la unidad de detención. En la unidad de detención. Y si no se pronuncia, se entiende que ha concedido. Ok. Se acabó. Concedió el levantamiento y se va el Congreso. Pero tras... Digamos, esa sería la salida más salomónica. Esa sería la salida. Que yo escuchara a varios congresistas que estarían de acuerdo. Esa salida está... Es decir, no sacar del seno del Congreso esa prerrogativa, sino ponerle un plazo. Es que lo que pasa, Manuel, un congresista sin inmunidad es como un periodista sin libertad de imprensa. Sí, 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 se entiende. O sea, ¿cómo yo mañana me voy a te amarilla y a mi riesgo? No, no, se entiende. O sea... La institución e inmunidad, de hecho, no debería cortarse. Yo le pide a la ciudadanía que no piense las reformas en el Congreso actual. Tenemos que buscar mejorar el Congreso y darle a nuestro congresista las mejores condiciones para que pueda crecer. Esa visión fiscalizadora que es la que cumplen en los parlamentos contemporáneos los congresos. Porque los congresos en la actualidad ya no legislan. Los congresos en la actualidad ejercen control de fiscalización y de... Bueno, y en ese marco, ¿qué le parece la propuesta de Tuvino? Me parece también que es seguir el juego del Ejecutivo. Lamentablemente... Es formar otro juez. Así medio extraño. De expresidentes, de amigos, de por acá. Sí, de personas notables. Es lo mismo que está ocurriendo con lo de la Junta Nacional de Justicia, con el Consejo de Reforma. Al final, bueno, entre ellos se protegen, pues. O sea, al final es más de lo mismo. Porque también los vocales supremos, porque también los magistrados del Tribunal Coadicional, también tienen muchos requerimientos que en muchos casos deben operativizarse de manera más dinámica. Fíjate lo que tenemos aquí en el Ministerio Público. Fíjate lo que... No tenemos protegido también a determinados altos funcionarios del Ministerio Público a razón de las prerrogativas. Sí, 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 claro. Entonces tenemos que hacer un proceso de reforma integral. El mismo presidente de la República, ¿no? Tenemos que hacer un proceso de reforma integral. El mismo presidente de la República que la semana pasada, entre jueves o el viernes, se ha hecho uso de su prerrogativa de inmunidad. Porque el fiscal que lo está acusando por negociación incompatible y por colusión, ha pedido expresamente por estar en condición del presidente de la República, se separe y al resto se le siga el tema de la investigación y la acusación. Y él quede, por supuesto, para a partir del 29 de julio del 2021, ¿no? O sea, ha hecho valer el tema de su inmunidad. Por eso es que tenemos que pensar la reforma con serenidad, con altura, llevando un amplio debate político para poder hacer las cosas correctamente. Ahora, esto nos vuelve a poner el tema de debate sobre la, otra vez, la esencia, otra vez la cuestión de confianza, otra vez el plazo 25 de julio. Pero el Ejecutivo ha cedido, para usted, ha cedido su esencia y esto que había dicho, ¿ha cedido en las anteriores reformas ya resueltas? Eh, bueno, creo que se han hecho las reformas conforme a las expectativas del gobierno, ¿no? No ha habido ningún acto, ningún pronunciamiento en contra, pero creo que los temas más complejos vienen por el lado de la paridad, me parece. Y esta inmunidad. Viene y por el lado de la inmunidad, ¿no? Entonces, este, creo que recién el tema polémico se va a dar en los próximos días. La próxima semana, pero el plazo es 25, ¿no? Y ahora, otra vez volvemos al asunto de la cuestión de confianza. Llegado el 25 y sin estos temas el gobierno interpreta que la esencia se ha vulnerado, ¿estaría expedito otra vez o a pedir una nueva cuestión de confianza o a decir que se ha negado la confianza y por tanto cierra el Congreso? Yo lo creo y he escuchado a todos los cohesionalistas con, 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 con realidad, con título de cohesionalista, por decirlo sin, sin, sin cuestionar el tema, decir pues que definitivamente, y yo también creo lo mismo, es de que el Ejecutivo no tiene nada que hacer sobre ya un otorgamiento de cuestión de confianza. Lo único que podría emplear, en todo caso, es un mecanismo de llevar esto a la, a la tribuna popular a través de una reforma donde impulse un referéndum para que sea la ciudadanía la que se pronuncie definitivamente. Como nos hemos pronunciado con la reforma de justicia. Lo que no puede es patear el tablero, no puede, no puede quebrar las instituciones, no puede hacer al mismo estilo Fujimori, porque cuando Fujimori también hizo el golpe, lo hizo por un periodo de plazo y tenía un 85% de popularidad. O sea, legitimidad tenía. Todos están a favor de, de, de esa situación. Y Fujimori dijo, estado de necesidad, el terrorismo está acá y quiebró el tablero. Plazo, definitivo. En el derecho constitucional se dice que cuando se da un plazo, en consecuencia ya no es propiamente un golpe, es un estado de excepcionalidad para poder remediar una situación de emergencia. Entonces, bajo esa lógica, todo estaría justificado. Y eso es inadmisible, pues no podemos justificar ningún, de ninguna manera, cualquier patea de tablero. Ok, pero igual el 25 de julio sigue siendo, sigue siendo el punto, a ver qué va a ocurrir con el país. Ojalá que su ministro de justicia, que es muy, muy inteligente y preparado, pues lo ayude al presidente Vizcarra. Sí, debe ser muy inteligente, pero no cuida mucho las cárceles, se le ha escapado ahora. Ojalá, esperemos. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Gracias también por la cintanía que han prestado al programa. Giovanna Díaz, Manuel Rosas, nos despedimos hasta mañana. Tengan gran día. Gracias.